Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Adri. Seguramente se han dado cuenta de cosas medias extrañas que están pasando en YouTube. Los videos ya no son vistos completos. Yo me he dado cuenta porque de un tiempo para acá, mis videos van como en picada. A veces no llegan ni siquiera a las 100 reproducciones. Cuando antes, mis videos a la hora ya tenía por lo menos 100 vistas. Tengo videos virales, casi de un millón de reproducciones. Y les repito, de un tiempo para acá, algo está pasando que ya no los están viendo. Y las pocas personas que los llegan a ver, no es completo. Esto me doy cuenta cuando estoy revisando cómo va mi canal y demás. Muchas personas están comentando que YouTube ya está muriendo, que ya quebró. Que hay otras redes que le están ganando. Y yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que pasa? YouTube cada vez va cambiando las reglas. Cada vez nos está como condicionando. Nos están diciendo que no digamos ciertas cosas. A veces no sabemos ni cuáles debemos decir, ni cuáles no. Yo en algunos videos les digo, ay, perdón, pero esta palabra seguramente YouTube me va a castigar. Y a veces no es así porque no sabemos exactamente qué es lo que debemos decir, qué videos se deben de subir. En esta época, YouTube está cambiando cañón. Ya no les importa a los creadores si tu video tiene un contenido muy interesante, si algo puede atrapar o no, si tu canal tiene muchos suscriptores, si tiene muchas vistas. Eso ya no importa. Puedes estar iniciando el canal, subes un video que atrape y de repente, ¡fum! Se hace viral. Y por el contrario, puedes tener muchísimos suscriptores, pero subes un video que estás pensando que puede atrapar, que puede interesar y no es así. Y no nada más conmigo, amigos. Yo he visto, por ejemplo, muchos YouTubers que sus canales tienen unas vistas impresionantes y de repente, ¡nada! Con todo y que ellos tienen más de 20 mil, etcétera, de suscriptores. ¿Qué es lo que pasa? Que YouTube ya no le importa eso. Lo que quiere es imitar, tal vez, a otras plataformas que sea un contenido ya entretenido, divertido, como que está jugando un poquito con la psicología de todos nosotros. En verdad se está poniendo cañón. Yo no creo que vaya a fracasar y demás. ¿Por qué? YouTube es el segundo buscador más importante. El primero es Google y le sigue YouTube. ¿Ustedes piensan que los creadores van a dejar morir esta plataforma? Por supuesto que no, se tienen que actualizar. ¿Por qué? Bueno, vamos a entrar en esto. TikTok le está haciendo mucha competencia. Antes de YouTube, Instagram fue el que se puso las pilas. Recuerdan que antes en Instagram subíamos puras fotografías, pues no sé, algunas reflexiones bonitas y demás. Pues se puso las pilas y ahora está haciendo videos cortitos, que eso es lo que atrapa. Ya a nadie le interesa estar horas y horas en YouTube viendo videos. Lo que quiere YouTube es que atrape. Y si te gustó un video mío, que digas, ay, está interesante, y te sigas a otros y te siga atrapando. ¿Por qué? Es un negocio. Hablando así, neta, neta, YouTube es un negocio. Y de ahí, pues nos pagan nosotros los que tenemos contenido aquí en YouTube. Pero si mi contenido no le gusta a YouTube, no está de acuerdo, porque ve que no hay reproducciones, que están dándole clic, clic para avanzar en el video, ya no me va a poner como sugerido. Se queda en el olvido. A menos que tú seas realmente fiel y digas, ¿qué contenido está subiendo algún YouTuber? Bueno, voy a hablar por mí, algún YouTuber que está subiendo y ahora sí que por cariño, por lo que sea, nos sigan buscando. Pero si no, pasamos al olvido, la verdad. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. YouTube ya se lo está poniendo, hay por ahí un botoncito donde dice crear. Entonces, ya está imitando a TikTok. TikTok son videos bien cortitos que te atrapan. A mí, por ejemplo, me pasa. Veo algún video sugerido de TikTok y me gustó. Y entonces le pico y empiezo a ver varios videos de esta persona. Y son videos bien cortitos. Antes pensaba, ¿cómo quieren que suba videos a TikTok, por ejemplo, de recetas? Si llevan un tiempo. ¿Ustedes saben cuánto esfuerzo lleva subir un video, por lo menos a YouTube? A veces son días. Tienes que batallar con el internet. De repente, todo está lento. Pensar qué contenido les pueda gustar. En fin, son muchos factores. Y tratamos de crear videos de calidad que les pueda gustar, que los pueda enganchar. Pero últimamente no está siendo así. Les repito, la gente ya no quiere ver eso. Quiere ver videos cortitos. Entonces, cuando me decían, ¿por qué no te cambias a TikTok? Y les decía, ¿cómo puedo subir un video a TikTok, por ejemplo, con una receta de cocina? Pues que lleva cierto proceso. No puede ser. Pues sí, porque los creadores de contenido en TikTok ya no echan tanto choro, ya no muestran tanto los ingredientes. Los ponen en la pantalla o simplemente es viendo que van agregando y punto. Y en algún comentario fijo ponen todos los ingredientes. Todo es más ágil. Todo es más fácil. Y las recetas quedan muy bien y todo muy bien explicado. Cuando un video es tardado o va a ser tardado en TikTok, lo que hacen es subir diferentes partes, parte 1, parte 2 y así, para que quede pues ya como más claro el video. Pero normalmente en un video de unos cuantos minutos queda clara la receta y es lo que tenemos que hacer también en YouTube. Si no nos queremos cambiar a TikTok, entonces en YouTube tenemos que hacer eso y ya nos está dando esa oportunidad. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que YouTube ya está muriendo? ¿Que ya va a quedar en el olvido? Yo no creo eso, les voy a decir por qué. Alguien lo puede ver durante años por el buscador que hay. Si ustedes buscan cómo hacer una paella, por poner un ejemplo, no te va a poner una opción. Salen muchísimos y tú ya decides qué te puede gustar. A veces picas nada más y dices, no me gusta su entrada, no me gusta su voz, no me gusta cómo está su decoración o simplemente su presentación no está padre. Ahora tengo que, por ejemplo, en mi caso, buscar una miniatura que llame la atención y contenido más cortito y que sea interesante para todos ustedes y es lo que tenemos que hacer todos. Yo no me quiero ir de aquí. La verdad es que he conocido personas maravillosas. Quiero continuar aquí, pero cambiando mi contenido que sea un poquito más cortito, que sea conciso, preciso, entretenido, tal vez divertido, imitando las otras plataformas. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que, bueno, amigos, sí les quería comentar esto. Algo está pasando, pero todos nos tenemos que poner las pilas. Y como hay un dicho aquí en México, renovarse o morir, que es lo que voy a hacer. ¿Qué les parece si aquí abajito en comentarios me dicen qué plataforma es la que están siguiendo más? ¿Cuál los entretiene más? TikTok, Instagram, YouTube y algunas otras más que hay por ahí también. Y bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el video. Les mando millones de besitos tronados, llenos de amor en el cielo, aquí en la tierra y hasta la próxima. Bye.